Esta noche, Ispamer y su centro cultural Pablo Antonio Guadara tienen el honor de presentar la décima novela de Sergio Ramírez, Sara una recreación de la historia bíblica de Abraham y su mujer contada a través de ella Buscar como novelista, como colocarse en el otro o en la otra es una traída siempre difícil y yo trato de entrar en Sara, o por lo menos hablar muy cerca de su oído saber qué es lo que hay en su corazón Yo personalmente creo que el acercamiento literario a la Biblia es posible Me parece que Sara nos hace mucho más coloridos y vivos los ambientes y costumbres de la época patriarcal y nos introduce en la psicología de los personajes y esto es importante porque en las narraciones bíblicas hay un escasísimo interés por describir escenario y los narradores bíblicos se limitan a sugerir los sentimientos de los personajes haciéndolos actuar, nunca son los sentimientos objeto de una verdadera descripción No le habían puesto por título Sara, esto lo decidió al final la editorial uno siempre como autor guerra en este asunto de que cosas por supuesto que el nombre que la novela merecía es Sara y el que debe tener yo le había puesto astucia porque siempre encontré en esta mujer una gran astucia las mujeres silenciosas son las más brutas Sergio Ramírez le da voz a la mujer que en el antiguo testamento de la Biblia la mujer ahí no tiene ni voz ni voto ni nada entonces Sergio Ramírez le da esa voz a Sara para que ella hable, exprese, reclame, se revele, pida lo que ella desea ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nombre es? Liana y Alejandra Conocemos mucho de que en la Biblia es donde más se relega la mujer al papel secundario y a través de los años ha venido evolucionando eso y me parece genial que un escritor nicaragüense está reconocido como él ve ese paso para empezar aquí en el país y la obra de Sergio pues está a la altura del mismo Sergio Ramírez ¿No tiene usted acaso certificado? Bueno, la verdad es que teniendo a mi lado a don señor Mario, no creo